Yaskolni, recúmate mucho cuarinirá 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 Su parema ni marroca Gachatsu va a lo curajía Te has cogido y tomate mucho cuarinidad Para el pisto el camar Camache, Camanga, Camayoke, Imahata Kachan, Sumpere, Duriman Paranizarania, Samwanuranga, Muku Gatsy, Talema, Imahuka Kachan, Sufawo, Kuratina Música 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 Cáñale del Miranga, menguangapá Yuris Kirsa, esas matumas, vizaná Cáñale del Miranga, menguangapá Yuris Kirsa, esas matumas, vizaná Cáñale del Miranga